del pueblo chino por la independencia militar militar central de Colombia. Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, manifestó que bajo la guía del pensamiento del presidente chino Xi Jinping sobre el fortalecimiento del Ejército Popular de Liberación, China está avanzando hacia el gran objetivo de construir integralmente un ejército de clase mundial. En el acto se proyectó un video en el que se demuestran grandes logros que ha obtenido el EPL en el proceso de modernización de la defensa nacional y la construcción militar del país asiático, así como las positivas aportaciones del ejército chino a las misiones internacionales de mantenimiento de paz, las misiones de escolta marítima, la asistencia humanitaria y otras tareas para proteger la seguridad pública mundial. Los invitados felicitaron al EPL por el aniversario de su fundación y expresaron su aprecio por los nuevos éxitos de la defensa nacional y la construcción militar de China. Y creemos que las capacidades militares deben estar fundadas en la innovación. Desde esa perspectiva, la colaboración entre otros países con China, que es un líder en la innovación y en el desarrollo de tecnología, es muy importante para nuestro país. Es así que considero que fortalecer la cooperación entre los dos sectores de defensa y también entre los dos sectores de gestión del riesgo es muy importante para ambas naciones. Y otra cosa que también sin duda es importante es el papel que hoy juegan las fuerzas militares chinas en el mantenimiento de la paz mundial. China nos muestra que un país puede encontrar su propio camino de modernización, un camino eficaz, un camino adecuado para sus condiciones culturales, históricas y demográficas específicas. La modernización china es un símbolo para otros países del mundo, especialmente países del sur como Colombia, símbolo de los logros que se pueden alcanzar. Celebramos especialmente el éxito de la erradicación de la pobreza, la modernización tecnológica y el desarrollo tecnológico de China. China nos muestra que cualquier país puede hacer esto. Así que definitivamente es un modelo para el mundo y un ejemplar para el mundo.